Ahora vienes, vienes a decirme que ya no me amas, que pretendes con hablarme así, no me lastimes. ¡Huepa! 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 Y su pequeño Brian Romero, goza. Y ahí va, para la famosísima princesa, Ana Gésica, en Nueva York. Si tú te vas, todos mis sueños también serán. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? Si tú te vas, todos mis sueños también serán. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para respirar sin ti? ¡Ay, corazón! ¡Qué dolor! 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 ¡Qué dolor!